¿Qué es la tecnología en diálisis? La tecnología en diálisis, fíjense si es importante, porque es un tratamiento vital para el paciente, es decir, un tratamiento que si no existiera, el paciente moriría. Sí que es verdad que hay un tratamiento excelente, que es el trasplante, pero hoy en día el trasplante solo puede acceder, no llega ni al 15% de los pacientes que están en diálisis, es decir, de los 30.000 pacientes que están en diálisis, no llega ni a 5.000 los que están en lista de espera. Por eso es tremendamente importante la tecnología para el paciente, es decir, que permita a los que nunca van a tener la opción de trasplante tener una calidad de vida suficiente para continuar con su vida, y son personas muy mayores, lo que le quede ver en las mejores condiciones. Y aquel que tiene opción de trasplante llega a las mejores condiciones, que suelen ser los pacientes más jóvenes, para seguir con su vida, pueda seguir hoy en día trabajando y desarrollando la vida como otras personas. Por eso para nosotros es determinante que la tecnología llegue a los pacientes lo antes posible. ¿Motuardo? Pues no, me voy a poner a su lado, claramente, porque creo que son los protagonistas de verdad, lo creo firmemente, porque además soy médico antes que gestor, o sea que sí que soy gestor, pero bueno, lo veo como me enseñaron. Recuperar la parte de qué significa ser un ciudadano enfermo autónomo, que entiende por calidad de vida, adelantarnos a la depresión, a la ansiedad, al miedo, porque claro, enfrentarte a esto toda tu vida no debe ser nada fácil, y todo lo que sea, que el sistema sea capaz de ser resolutivo y de ayudarla en ese proceso utilizando las máquinas, que para eso están, pero están para eso, para que el concepto de salud sea no solo una tasa de supervivencia, sino que miramos los resultados en salud también atendiendo a ese ser humano autónomo que le importa su calidad de vida. Igual le importa mucho vivir, pero si vivía además bien, fenomenal. Bueno, pues yo voy a enganchar con lo que acaba de decir Modo Aldo. Yo creo que la población que estamos atendiendo con enfermedad renal crónica y desde luego en nuestras unidades de diálisis, no solo hemodiálisis, sino también personas en diálisis peritoneal, yo creo que es una población muy envejecida, como todos sabemos, y yo creo que todos querríamos tener un envejecimiento de calidad. Y por tanto, para eso, creo que el paciente en diálisis actualmente, en la modalidad que tenga, necesita una atención integral, pero esto no puede ser un eslogan, una atención integral, es que esa atención tiene que ser social, laboral, sanitaria y familiar. Eso debemos de luchar todos y trabajar todos en ello. Yo creo que es necesario fomentar la atención domiciliaria del paciente crónico y yo creo que para todo esto hay que incorporar las nuevas tecnologías, no solamente la tecnología que nosotros utilizamos, sino también las nuevas tecnologías de información y comunicación, que evidentemente nos permite comunicarnos con la persona a distancia. Yo creo que eso, tenemos que empezar a trabajar en ello, por supuesto con toda la seguridad de la información médica que hay que poner, pero que nos gustaría que esto fuese más rápido, o sea, que esta incorporación de la tecnología de la información y comunicación fuese mucho más rápido para poder comunicarnos seguros. Y desde luego esta tecnología produce una gran seguridad, una gran calidad en la prestación de los servicios que estamos prestando y la atención sanitaria. Produce ahorros, ahorramos con ella, está en el informe, ya va a unos ahorros muy considerables y yo me voy al origen. Desde luego pacientes en diálisis no tendríamos si nosotros no ocupásemos también de lo que es prevenir la enfermedad renal crónica y la detección precoz, sobre todo en población de riesgo. Y bueno, pues tenemos en marcha Código Riñón, que hemos conseguido que sea aprobado por todos los partidos políticos de este país, o sea que si realmente estamos todos en ello, pues seguro que lo conseguimos. Todos, 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 se aprobó, el Congreso se aprobó. ¿Le toco a usted, Juan Carlos, como representante del sector? Absolutamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Quiero abundar en algo que ha dicho Juan Carlos, mi pequeño, y es que lo que mantiene vivo al paciente en suficiencia renal es la diálisis. Es decir, ese era el principal objetivo, es el principal objetivo. Hoy ese es un objetivo ya resuelto y ahora ya buscamos la mejoría de la calidad de vida, disminuirán los episodios de hospitalización. Hoy estamos en otro punto, pero la tecnología de diálisis es lo que mantiene vivo al paciente y en muchos casos nosotros lo que hemos observado es que se destina más presupuesto a fármacos para corregir diálisis deficientes que en inversión tecnológica para poder ofrecer el mejor tratamiento al paciente. Es decir, la tecnología, y volvemos al origen del debate cuando María Dolores decía tratamientos de agua, tratamientos de agua, monitores de hemodiálisis, biosensores, equipos domiciliarios, ya sean de diálisis peritoneal o hemodiálisis domiciliaria, y cómo no, software. Esto es lo que realmente mantiene vivo al paciente y le ofrece la mejor calidad de vida. Y ahí es donde creo que en estos momentos, antes decía Juan Carlos, España no es de los peores países en la tecnología, yo creo que España sigue siendo uno de los países a la cabeza en nefrología a nivel mundial y en diálisis, y también en su tecnología, y eso creo que es algo que tenemos que mantenerlo porque los resultados ahí están y no podemos arriesgarnos a que otros ocupen nuestro lugar. Luego, yo, por acabar, diría que hoy en España, ya en los hospitales, en la mayoría de los hospitales, tenemos la mejor tecnología, ya que cuidar de mantenerla actualizada y utilizando, sacando el máximo provecho a esa tecnología y buscar ese ahorro de costes que existe y solamente hay que buscarlo.